Te nombro desde el verso con todo mi respeto Con todo este cariño para vos Capaz que no lo entiendas, capaz que no lo sepas Lo que siente mi alma, mi alma en tu canción Capaz que no lo entiendas, capaz que no lo sepas Lo que siente mi alma, mi alma en tu canción Ahí andas por la cancha, haciendo una mudanza Bailando con el viento alrededor Imitas cuando canta algún cantor amigo Y un duende va contigo que es el duende del amor Imitas cuando canta algún cantor amigo Y un duende va contigo que es el duende del amor Prestame tu inocencia por un rato Ay déjame compartirla con vos Este suelo su gente, una mano, un abrazo Y el mensaje de arriba que es el mensaje de Dios Este suelo su gente, una mano, un abrazo Y el mensaje de arriba que es el mensaje de Dios Y que se vengan a ser el duende del amor Y el mensaje de arriba que es el duende del amor Y el mensaje de arriba que es el duende del amor Y eres parte de todos, y siempre la sonrisa, la sonrisa es tu expresión Estás en todos lados, y eres parte de todos, y siempre la sonrisa, la sonrisa es tu expresión Adán de Santa Cruz, Adán de la nostalgia, un ángel que ha besado el corazón Yo brindo con el vino, de un hombre agradecido, y a Dios que por tu rostro, por tu rostro apareció Yo brindo con el vino, de un hombre agradecido, y a Dios que por tu rostro, por tu rostro apareció Préstame tu inocencia por un rato, ay déjame compartirla con vos Este suelo sujente, una mano, un abrazo, y el mensaje de arriba, que es el mensaje de Dios Este suelo sujente, una mano, un abrazo, y el mensaje de arriba, que es el mensaje de Dios